Como puedes, tienes 10 minutos, ¿vale? Más o menos. ¿Qué vivencias te unen a Guardo? Buenos días, primero. Vivencias, yo nací en Guardo. He vivido siempre en Guardo y es mi pueblo querido de Alhambra. La vivencia más importante que me une es que yo no nací en un hospital. Yo nací en la casa de mis padres. Las mujeres en Guardo daban la luz en su casa y las aprendía una vecina o, con mucha suerte, una mujer con un poco más de experiencia, pero nunca formaba profesionalmente. Eso es importante tener en cuenta. A partir de ahí, las vivencias son todas. Yo he participado muy activamente en la vida del pueblo. Yo creo que dentro de mis capacidades siempre he estado dando guerra ahí y entonces creo que estoy integrado en el pueblo. ¿Cómo recibiste los primeros cierres de empresas, incluido minas, en la localidad antes de que te aceptas y cierres en la empresa donde trabajabas? Vamos a ver. Yo quisiera igual, no sé si me dejáis, poner una acrología un poco de lo que fue el desarrollo de Guardo para que podamos, yo creo que es importante para que podamos entender qué es Guardo. Epsal habla de que en el año 40 se inicia la construcción y apuesta en funcionamiento de la fábrica de Esplosivo Río Tinto. Bueno, Guardo entonces tenía menos de 2.000 habitantes. Era un pueblo pequeño. Santibáñez de la Peña tenía 5.000 habitantes entonces o por esa época, ¿no? Entonces, la cronología de Guardo es la siguiente. Se empieza la construcción de la fábrica, empieza a llegar gente para su construcción, la fábrica se va ampliando y modernizando y en el año, sobre el año 60, la fábrica está a tope de rendimiento. Es la planta química, carboquímica, es importante decirlo, carboquímica, porque funcionaba a partir del carbón. Yo creo que la más importante de España, aunque si buscamos por información dirán que era la más importante de Palencia, en Palencia no había más industria química que esta, en Castilla tampoco la había, y yo creo que el horno de carburo y el proceso de fabricación que se montó ahí por la mejor tecnología alemana era única en España. Luego se dejaría perder, se deterioraría por los asuntos de la aparición del petróleo en el mercado con precios mucho más baratos, más competitivos, y sería la causa del crimen. Pero creo que todo el mundo se quede con que teníamos el complejo carboquímico más bonito que se había construido en toda España porque integraba todo. Utilizaba la piedra, utilizaba el carbón, utilizaba el agua, todo ello existente a la comarca, y utilizaba la energía hidroeléctrica por primera vez en España, con dos minicentrales que no siguen funcionando, que son la de Campo Redondo y la de Requejada, y que pertenecían a la fábrica, y toda la energía que conocía se consumía en la fábrica. Eso yo creo que es importante decirlo. Los cierres de la minería. Los cierres de la minería coinciden en el tiempo, en Guardo, con que había tan... Es paradójico, pero es así, había muchísimo trabajo. Cuando la minería empieza a caer en declive, en Guardo, en la zona de Cistierna y Sabero, ya había desaparecido, o estaba en mínimos mínimos, en Barrueno de Santullán había desaparecido hacía muchos años, y en cambio en Guardo, por el tema de la antracita, estaba a tope. ¿Por qué estaba a tope? Porque en el año 64 se hizo el grupo 1 de la central térmica de Belilla, y allí se consumían, ni más ni menos que entre 3.500 toneladas y 4.000 toneladas diarias de carbón. Eso significaba que había que sacar muchísimo carbón. Entonces en la minería había mucha gente trabajando. Había mucha gente trabajando porque también se hizo la presa de comporto. Una obra hidráulica que llevó a la comarca muchísima gente allí a trabajar, gente especializada en el asunto de las presas. Entonces, todo eso explica que desde el año 50 al año 70 Guardo multiplicara su población pues prácticamente por 4. Pasó de tener menos de 2.000 habitantes en el año 40, cuando se empezó la construcción de la fábrica, a tener casi 10.000 habitantes en el año 75-80. Es más, hay gente que dice que llegamos a ser más de 12.000 habitantes en plena movida de obras. Otra parte importante fue en el año 84 empieza el declive de la fábrica de explosivos. Pero, otra paradoja, hay un montón de trabajo en guardo. ¿Por qué? Porque se inicia la construcción del grupo 2 de la central térmica de Breña. Y con ella, una serie de obras que iban anejas a la ampliación de la central térmica y que generaban también muchísimo puesto de trabajo. Se hizo una presa en el Resandino, se hizo el canal de Villalba con dos minicentrales, entonces había muchísimo trabajo. ¿Qué pasa? Que la fábrica se quedó allí como una cosa particular del grupo de gente que trabajaba allí que estaba un poco de espaldas a la realidad minera porque nunca se dieron a mano. La realidad minera y la realidad de la fábrica era como si se diesen la espalda. Los mineros estaban constantemente reivindicando. Ellos querían que se mejoraran sus propios laborales, sus sueldos, que se mejoraran muchas cosas. Consiguieron, por ejemplo, que guarden mis economatos, que tuviesen hospital. Los mineros tenían hospital, cosa que no tenemos ahora, exactamente. Las empresas mineras tenían cajas de ahorro, todo funcionaba en torno y en cambio la fábrica estaba en aquello como un rincón y había 500 trabajadores en la fábrica, había 500 familias en la fábrica. Entonces, el cierre de la minería pasó desapercibido para unos, precisamente por eso, y el cierre de la fábrica pasó totalmente desapercibido para todo el mundo. Fue una cosa increíble, fue anunciar el... Porque la fábrica, hablamos de Celanese, pero Celanese fue un residuo que quedaba ahí en aquello. La fábrica se cerró exactamente el año 86 cuando el horno de carburo se paró. Porque era el que alimentaba toda la fábrica. Entonces, según se acabó el carburo, se acabó toda la impresionante fabricación que había detrás. ¿Qué es lo que quedó? Que es otra cosa que no tiene explicación. Quedó la fábrica del cuerpo levinico que es esta de la que hablamos de Celanese, con 50 trabajadores o menos, dependiendo. ¿Por qué quedó allí? No lo sabemos. No lo sabe nadie. Lo que sí sabemos es que se cerró no por interés particular exactamente de la empresa multinacional que la compró. Se cerró por interés de los directivos de la empresa en Tarragona. Eso lo tenemos clarísimo cuando ahora volvemos a hablar con la gente de que fue de esa manera. Los directivos de Tarragona tenían ahí la fábrica, fabricaban exactamente lo mismo que en Guardo el cuerpo levinico. Es una materia que se utiliza como base para la devaloración de pinturas. La cola esta blanca que utilizamos todos, que utilizamos niños en los colegios, que es la base para un montón de pinturas, bueno, ese era el principio. A esos señores les costaba mucho desplazarse de Tarragona a Guardo. No había tren, no había aeropuerto cercano, había que venir en coche prácticamente, era una lata. ¿Y qué es lo que hicieron? Pero falsearon las cuentas para que la que diese pérdidas fuese a la fábrica de Guardo y no a Tarragona, que es la que estaba dando pérdidas claramente, y nos cerraron la fábrica a nosotros y dejaron abierta a Tarragona. La pérdida para el pueblo, nos movilizamos en el pueblo no por los 50 puestos de trabajo, porque nos lo pidieron los obreros. Guardo siempre ha sido tremendamente solidario y se ha movilizado cuando alguien lo ha solicitado. La fábrica cuando se cerraron nadie solicitó que la apoyaran. Por lo tanto, el pueblo no se movió. Dijeron, bueno, los obreros están de acuerdo en que se cierra la fábrica, todos están contentos con la indemnización. El plan social que se había elaborado para cerrar la fábrica implicaba la creación de otras fábricas dentro de la fábrica que no tenían nada que ver con el complejo químico, que es otra historia que no se sabe y que deberíamos hablar de ella, porque, entre otras cosas, nos envenenaron el pueblo. Es una cosa que no quiere hablar nadie de ella, pero envenenaron el pueblo y la comarca y sigue envenenado. Entonces, ¿cómo vimos el cerro de Meñahía? Bueno, pues vimos los pelotazos de los antidisturbios que venían aquí desde León, vimos la quema de ruedas, el paralizar la entrada de carbón al central, vimos cantidad de cosas, pero finalmente teníamos allí dos grupos que cuando funcionaban los dos, ojalá el dato, quemaban ni más ni menos que 9000 toneladas de carbón diarias. Si lo pasáis a camiones de 23 toneladas, veréis que salen todos los días 300 o 400 camiones de carbón que tienen que entrar al central térmica para ser. Bueno, pues con todo y todo se empezó a importar carbón, que era mucho más barato, permitía a las eléctricas, otro tema que no se habla en ningún sitio, pero yo creo que está y es real como la vida misma, las empresas eléctricas negocian con el carbón que compran en el exterior, yo tengo la seguridad total y absoluta, entonces, la central térmica ya no interesaba que se produjese carbón en la comarca, la Comunidad Económica Europea elaboró un plan para cerrar las minas, que es paradójico, resulta que tenemos que cerrar las minas y las minas alemanas el año pasado tuvieron 17.000 millones de subvención para seguir funcionando, entonces, ¿por qué hay que cerrarlas del norte de Valencia y León y Asturias, toda la cuenca y no hay que cerrar las alemanas si tanto contaminamos? Que encima las alemanas contaminan mucho más. Antes has dicho que el circo de Celanés es el paso desapercibido para muchas personas.